Me gusta la huella de la paz. Quiero dejar mi huella cuidando los bosques. Mis manos cuidarán el mar azul. Y las mías cuidarán la tierra que nos alimenta. Yo frenaré la contaminación y la sobreexplotación. Yo usaré energías limpias como el viento y el sol. Mi huella será apostar por un consumo responsable. Nuestras huellas enseñarán el camino para un futuro mejor, más justo, más solidario y más humano. Mi huella, tu futuro. 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 Gracias.